Usted tiene una linda experiencia que compartí con mi público y con la gente. Usted sabe que cuando uno sufre de obesidad, hay trastornos hormonales que le impiden embarazarse. Lo primero que dice el ginecólogo es baja de peso, come sano para que te pueda embarazar cuando tiene dificultad para embarazar. Aunque en medicina no es una sola causa, pueden haber varias cápsulas, pero la obesidad es uno de los factores que trastornan la menstruación, la ovulación e impiden el embarazo. Y después que se embarazan, las mujeres con obesidad les hace más difícil mantener el embarazo. Es difícil embarazarse y luego embarazarse. ¿Y cuál fue su experiencia? Bien, mi experiencia fue después de venir aquí. Y no pensaba que... No estaba buscando embarazo, en realidad. Pero rebajé muchísimo. Y después de haber parido 17 años después, con 42 años, salí embarazada en el 2016. Exacto. Y el niño anda ahí, con nueve años de edad. Ocho años. Ocho años, exacto. Ocho años. Y eso es una bendición, porque las personas que se bajan de peso y bajan la grasa, regulan su ovulación y su sistema hormonal, y eso lo ayuda. Y eso es una experiencia que debemos compartir. La gente cuando está sobrepeso, cuando está obesidad, tiene trastorno de la menstruación, trastorno de la ovulación, y es más difícil embarazarse. Entonces, esa experiencia hay que compartir. La gente tiene que buscar ayuda para que no se... para... para que se regule su menstruación. Claro. Y lo que no tienen hijos, es más fácil. A pesar de que le estoy diciendo que a veces no es un solo factor. No es solamente por obesidad. Pueden tener muchísimas otras cosas que le impidan el embarazo. Pero la obesidad es uno de los principales factores que impiden el embarazo. Entonces, usted tiene un muchacho ahí. Gracias a Dios y haber bajado de peso. Y eso es una bendición. Sí, es una bendición. Amén. Amén.